Y escucha, este es el remix, hurra, hurra, mírala como coquetea, hurra, hurra, que te vamos a hacer, ellos lo saben que no está en este nivel. Mírala como coquetea, ella baila, seduce y menea. Mírala como coquetea, chacela linda, chacela desea, igual todos le vamos a cantar. Y anda sola, sola, si ese amigo te rempe la piola, cuando ella baila y venía a la cola. No, no, no empezamos a hacer la cota, para que bailes todas. Y anda sola, sola Y esa pinta está rellena piola Y a tu chapa el ayy vení a la cola Los jugos pensamos en la ronda Para que bailen todas El conejito, conejito, el conejito El conejito, el conejito, el conejito El conejito, el conejito, el conejito El conejito, el conejito, el conejito El conejito, conejito Sacude, mami, sacude Sacude, mami, sacude Sacude, mami, sacude Que te vamos a hacer Turra, 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 ve como mueves la burra Turra, 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 caloturo eso no goza Turra, 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 ve como mueves la burra Turra, 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 caloturo eso no goza Veo, veo, ¿qué es lo que ves? Veo, veo, que es lo que ves El meñanto, el meñanto, el meñanto, 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 meñanto Ahí, 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 ahí Toma pa' tu fiesta